Yo le dije el amor es así, se llora y se sufre pero se aprende Yo le dije el amor es así, se llora y se sufre pero se quiere Y llegó el sabor Grupo Magallín Llegando con ella me dijo que ella no quiere enamorarse Dice que en el amor le han hecho mucho daño y no piensa en arriesgarse Yo le dije el amor es así, se sufre y se llora pero se aprende Revilla Records, la marca de los éxitos